nos encontramos en todo el desastre que quedó aquí en la cooperativa cotras ganadera podemos ver la cantidad de destrozos que dejó la jornada de vandalización aquí precisamente en esta estación de servicio fueron las dos estaciones de servicio la que vemos acá y la que vemos al frente que queda en el sector conocido como el triángulo estas dos estaciones de servicios ambas fueron vandalizadas las maquinarias totalmente dañadas totalmente destruidas y esto aquí es la sede de la cooperativa cotras ganadera una cooperativa en la cual pues genera recursos para más de 100 familias más de 100 familias las cuales hoy se ven perjudicadas con este hecho de vandalización donde destruyeron prácticamente todo lo que fueron las oficinas todo lo que fueron las sedes aquí vemos todos los destrozos todo lo que ha quedado como destrozaron todos estos gabinetes todas estas estructuras toda la oficina totalmente totalmente destruida vamos a dialogar con la gerente de la entidad cuáles son las afectaciones que tienen hoy ustedes tras estos hechos vandálicos pues tenemos totalmente destruida las instalaciones de la cooperativa nos han destruido todo lo que es la estación de servicio como tal todos los surtidores como pueden ustedes evidenciar están destruidos totalmente y la parte administrativa tenemos también destruido todo lo que son las oficinas del primer piso donde queda ubicado el almacén que ha ubicado el centro de sistemas nuestro y esta tarde también incendiaron el edificio que está al costado que ahí quedaba todo el archivo de la empresa toda la parte documental y donde estaba la planta eléctrica en el tema de las islas también afectación de los surtidores qué tantos son los daños y qué tan costosos son pues la verdad aún no se han cuantificado los daños pero lo que yo puedo observar y si lo miramos están totalmente destruidos no lo único que podrían de pronto servir sería algún repuesto si acaso interno pero hay que comprarlos totalmente nuevo un equipo de esos la verdad tendremos que mirar el mercado porque eso se compran en 100 dólares y esto es una cooperativa de transportadores esto no es una empresa del estado esto no es una empresa adinerada esto es una empresa que realmente con mucho esfuerzo y sacrificio trabaja y genera ingresos a más de 100 familias de a sus asociados transportadores y sus empleados la verdad yo creo que oscilaría por aquí unos 40 millones no tengo conocimiento porque la verdad no había en el momento a la fecha no he cotizado ya tendríamos que cotizar apenas mañana se iniciará la labor de cotizar y de hacer todo el proceso aquí vemos todos los destrozos de lo que quedó más o menos no sé cuánto cree que cuantifica todo esto la verdad es muy temprano muy 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 prematuro para yo hacer una cuantificación de daños pero nada más toda la estructura de la empresa está destruida pues todo el frente nuestro es en vidrio y está totalmente destruido todo contemos un poco aparte operativa la cooperativa es una cooperativa de transportadores fue creada hace más de 50 años y tenemos el servicio de taxis de transporte especial de carga tenemos una ruta de pasajeros entonces tiene sus asociados sí y pues tenemos sus empleados obviamente la empresa lucha por sacar adelante siempre el transporte en la región es conocida a nivel nacional también qué piensa usted esta situación pues terrible la verdad no entiendo por qué vienen a protestar y no a protestar a dañar a dañar el patrimonio de que con tanto sacrificio de esfuerzo han hecho y han sacado adelante pues unas personas no unas cooperativas unas empresas esta situación la verdad que hay que mirar a ver cómo se puede solucionar porque no podemos seguir así sea cada día peor peor en lugar de solucionar la situación se va complicando que le han contado de cómo sucedió la situación a los isleros en ese momento que le han contado que les tocó hacer a los isleros ellos se encontraban trabajando normalmente les tocó tan pronto como ellos están llegan son personas de una vez a la estación de servicio tapón a la vía y ellos les tocó correr y esconderse se escondieron en un baño estuvieron prácticamente más de dos horas escondidos en un baño luchando y sufriendo pensando en su vida porque lo único que ellos pensaban es que de pronto si los vándalos los encontraban pues muy seguramente les fueran a hacer daño no y ya han intentado los vándalos en hacer destrozos no ya habían atacado la estación nosotros fuimos objeto el día primero de mayo también por los mismos vándalos ya nos habían atacado la empresa nos habían destruido la estación de servicio especialmente el triángulo y algunas aquí de este lado donde estamos ubicados en este momento esta parte que estamos observando prácticamente son las oficinas sí señor está la parte administrativa donde están las oficinas está el almacén está la oficina de taxis tenemos una oficina que está también arrendada que es una empresa de transporte y pues han vandalizado todo que hicieron encontraron si habían computadores todos los computadores que se encontraban los destruían los se los llevaron no los encontramos impresoras los datáfonos todo lo que encontraron todo lo que encontraban dañaban algo particular no lo único que quedó en pie fueron las figuras de la virgen maría y los santos que van acá claro porque es que nosotros por ser empresa de transporte usted sabe que nuestra nuestra patrona es la virgen del carmen ella fue la que quedó en pie gracias a dios pues es la que protege la empresa de todas maneras bueno muy bien la gerente de cuatro ganadera me recuerda su nombre por favor maria angélica que está maria angélica muchas gracias muchas gracias maria angélica bueno muy bien esta situación que se vivió aquí precisamente en esta bomba de este sector que se domina el triángulo ella dice fueron las dos estaciones de servicios de combustible las que les fueron vandalizadas el día de hoy vamos a acercarnos un poco a cada una de las estaciones estas estaciones pues fueron prácticamente todas todas destruidas y aquí vemos una de ellas aquí en este otro sector vemos vemos la otra acá totalmente destrozada totalmente vandalizada y esto es lo que ella dice que cada unidad de esta cuesta aproximadamente entre 40 y 50 millones de pesos es lo que nos ha explicado aquí la gerente de cotras ganadera aquí vemos toda la estación totalmente destruida totalmente destruida la estación las mangueras las pistolas de combustible todo esto total los surtidores totalmente destrozados aquí vemos cómo quedó todas las estaciones ninguna ninguna se salvó bueno esta aquí le arrojaron cantidad de pintura cantidad de pintura fue lo que le arrojaron acá gracias me dicen por acá hay una piedra que se alcanza a ver así allí quedó una de las piedras que causó los destrozos pintura por doquier regada en el piso y esto es lo que hacen los hechos de vandalismo vea más de 100 familias pues prácticamente perjudicadas las que han formado esta cooperativa y que hacen empresa en la región y que generan recursos para las familias de la región y así quedó totalmente vandalizada la otra estación de servicio que queda allí al otro lado también dice la gerente que quedó totalmente vandalizada esto es lo que ha ocurrido vamos a ver dice por acá también incendiaron completamente vamos a ir esta parte de este lado esta parte que esto lo incendiaron vamos acercándonos poco a poco aquí vemos los destrozos de lo que fue el incendio todo esto formó parte del incendio ahí en la parte de arriba totalmente todo incinerado y pues esto es lo que deja el vandalismo estas jornadas vandálicas en la capital del huila somos renoticias queremos mostrarles cómo quedan los destrozos luego de las acciones de encapuchados que se dedican a vandalizar todas estas protestas pues de acuerdo a sus ideales todos muy controvertidos y cada quien tiene sus ideales y situaciones que suceden en nuestra ciudad no 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 no